Déjame sentir el fuego ardiente de tu piel y en fuerte abrazo unir tus labios con los míos bríndame la dicha de poder amanecer acariciando tu cuerpo tan divino anda corazón no te detengas a pensar que nunca te arrepentirás te lo prometo quiero hacerte ver que yo soy tuyo en realidad y estar siempre contigo es lo que anhelo ya verás mi vida que bonito es despertar con el arrullo embrujador de un beso luego mil caricias que te hagan sollozar y extasiados entregarnos por entero anda corazón no te detengas a pensar que nunca te arrepentirás te lo prometo quiero hacerte ver que yo soy tuyo en realidad y estar siempre contigo es lo que anhelo ya verás mi vida que bonito es despertar con el arrullo embrujador de un beso luego mil caricias que te hagan sollozar y extasiados entregarnos por entero anda corazón no te detengas a pensar que nunca te arrepentirás te lo prometo quiero hacerte ver que nunca te arrepentirás te lo prometo quiero hacerte ver que yo soy tuyo en realidad y estar siempre contigo es lo que anhelo no te detengas a pensar no te detengas a pensar que nunca te arrepentirás te lo prometo con el KNOWYTX Gracias.